Mariscal, Mariscal, Mariscal Mariscal, Mariscal, Mariscal Paraguay, Paraguay, Paraguay Y por él peleó y murió Con amor, juvenil Entonemos este sol El honor y el valor No desviente jamás corazón Grande fue el Mariscal Que no supo de rendición El primero de marzo cayó Mas un hombre en el bronce quedó Mariscal, Mariscal, Mariscal Escuchar el sabor nacional Paraguay ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué bárbaro!